Hola amigos, esta vez para contarles sobre el partido entre Tigres y Bayern de Múnich que jugarán por la final del Mundial de Clubes 2020-2021 Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a la 1 de la tarde hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios ¿Y cómo formarían los equipos? Tigres formaría de la siguiente manera Con Guzmán en el arco Rodríguez, Reyes, Carlos Salcedo y Jesús Dueñas en la parte defensiva Guido Pizarro, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Javier Aquino y Carlos González En la volante y como delantero André-Pierre Gignac Mientras que el Bayern iría con Neuer en el arco Pavard, Boateng, Alaba y Davis en la parte defensiva Kimmich, Marc Roca, Ginabri, Müller, Koeman en la volante y como delantero El polaco Robert Lewandowski ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará el Bayern o Tigres podrá dar la sorpresa? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¿Ganará el Bayern o Tigres podrá dar la sorpresa? ¿Ganará el Bayern o Tigres podrá dar la sorpresa? ¿Ganará el Bayern o Tigres podrá dar la sorpresa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.